bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño tutorial vamos a compartir un vídeo titulado cómo yo puedo modificar la contraseña ya sea del usuario admin o de cualquier otro usuario dentro del firmware del grabador de la marca HiVision primero es un vídeo básico porque me tocó que un cliente me pedía que le colabore cambiándole la contraseña y busque dentro de mi bitácora de mi base de datos y no tengo este vídeo básico pero muy útil primero en el botón en el mouse tengo el botón izquierdo que es el número 1 o el botón derecho que es el número 2 porque es importante porque de aquí vamos a sacar los menús y vamos a poder seleccionar las cosas nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto que no quieras involucrar te comparto mi número de mi whatsapp el paso número 1 es simplemente estando frente del televisor o frente del monitor y teniendo el mouse es ejecutar o abrir el menú de tiempo de ejecución hago clic con el segundo botón del mouse con el botón del mouse número 2 me va a salir el menú este es el menú en tiempo de ejecución el segundo paso sería seleccionar a qué opción porque mi idea es poder ingresar al firmware el firmware del programita el sistema operativo que tiene el grabador para poderlo modificar clic con él se pone el primer botón ingreso al menú principal hago clic con el botón número 1 o el de la izquierda y ingreso al menú principal voy a ingresar al firmware puede ingresar de dos formas ya sea a través del patrón o a través de la contraseña del usuario admin en este caso yo estoy ingresando con la contraseña del usuario admin el paso número 4 haciendo doble clic izquierdo o botón número 1 donde me dice la opción configuración de sistema tengo aquí ya el menú principal yo ya ha podido ingresar a acceder a través del patrón o a través de la contraseña hago configuración del sistema el paso número quinto sería si ya editar el usuario o los usuarios haciendo clic dentro de este menú configuración del sistema yo me voy a la última opción y me dice usuario yo hago clic en usuario clic con el botón número 1 con el de la izquierda y me van a salir todas las opciones para poderlo modificar haciendo clic con el botón de la izquierda ya sabemos que me voy a administrar cuentas ya tenemos aquí el usuario y me voy a ir donde dice evitar esta es la fila correspondiente al usuario admin aquí tengo una fila correspondiente a otro usuario que yo creo de contingencias como yo va a afectar el usuario admin me voy donde dice evitar la opción editar hago clic con el botón número 1 o el de la izquierda y puedo editar los valores te sugiero que te suscribas al mejor canal que hay de cámaras de seguridad en esta oportunidad estamos nosotros un canal muy completo de vídeos tutoriales todas las semanas hacemos el esfuerzo de subir uno o dos vídeos de diferentes marcas de grabador sea dawa hay visión el con hyrus uniview etcétera ya estando aquí en modificar porque yo voy a modificar tengo modificar el usuario admin porque yo seleccione la fila de admin y le puse evitar contraseña antigua significa que fue la contraseña original para poder ingresar al grabador la contraseña del usuario admin yo voy a tener que hacer un checkbox un visto aquí presionar con el botón de la izquierda o sea el número 1 para que se me active el texto o las casillas de texto de contraseña y confirmar contraseña yo pongo la contraseña antigua la original que se ve en los vídeos anteriores etcétera activo para que se me activa de las dos casillas tengo que poner cambiar contraseña el checkbox pongo la nueva contraseña en lo que es high look high vision te pide que la que tenga una mezcla entre letras y números y que debe de ser mayúscula debe tener mayúsculas minúsculas letras y números y caracteres especiales un pequeño tip si quieres es habilitar o deshabilitar el patrón muchas veces el cliente me dicen no yo quiero ingresar sin patrón porque todo el mundo me ve cuál es mi patrón yo quiero tipear y tengo un password char significa que está en el asterisco que no puedan verme para poder ingresar la contraseña y dibujar el patrón de desbloqueo también aquí tú puedes de nuevo editar modificar cambiar también el patrón de diseño de patrón dibujar el patrón de desbloqueo y finalmente le pones ok y con eso ya terminamos si quieres algún tipo de trabajo sea dentro o fuera de la ciudad de guayaquil me puedes contactar tenemos mucha experiencia en proyectos grandes medianos o pequeños gracias por ver este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador